Que hable o que calle para siempre Para que vengan aquí al programa de Amor y Bolero Pues vamos a complacer al amigo Juan con esta hermosa canción Gema Tú como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te di mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera valer Y gritar que te quiero Mujer consentida Bonita canción Gema De don Huichos Cisneros Huichos Cisneros Los dandis Que sus inicios